Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y hoy estamos otra vez en un video de Para el Fin, esta sección en la que yo les recomiendo más bien películas, libros, obras de teatro, alguna otra experiencia que no sé estudiar, pero que nos permite entender de una manera diferente alguna patología o algunos pacientes, humanizarlos, etcétera. En videos anteriores he recomendado películas bastante tristes, especialmente los documentales de cuidados paliativos, muy, muy triste y han sido, les dejo los enlaces de estas otras películas en la parte de arriba, han sido recomendaciones bastante tristes, entonces hoy decidí cambiar completamente las cosas y les traigo dos comedias. Estas comedias son divertidas, son entretenidas, son ligeras y al final tejan una muy buena sensación en la boca. Por supuesto, siendo comedias, pues tienen la un poco limitación de que estas enfermedades que van a presentar, pues no se presentan en todo lo feo que puede ser, no son tan discapacitantes, no son tan impactantes y van a mostrar más bien el lado humano de estas personas. Creo que es algo bueno porque nos permite humanizar mucho a las personas que padecen esta enfermedad y permite normalizar un poco la convivencia y todo esto, aunque naturalmente también van a tener la debilidad de que no presentan la experiencia real completa que tienen estos pacientes, especialmente cuando tienen versiones severas de las patologías. Y por supuesto, una de las películas que es más fácilmente, o más bien una de las verdades que es más fácilmente convertible en comedia, de nuevo con estas limitaciones que acabo de mencionar, es el trastorno obsesivo compulsivo. No lo hemos platicado todavía en el canal, no tenemos videos de trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, es una patología mental bastante común, la cuarta más frecuente y pronto haremos un video específicamente de eso. Y entonces, del trastorno obsesivo compulsivo, por supuesto, es esta enfermedad en la cual el paciente tiene ideas obsesivas, es decir, le invaden estas ideas de manera constante, no puede controlarlas y se apoderan, entre comillas, de su mente. No, después la veremos con más detalle. Y eso hace que tengan conductas que podrían parecer raras, pero que pueden limitar bastante su vida. Y entonces, la primera recomendación es una comedia que está en Netflix que se llama Toc Toc. Esta comedia está basada en una obra de teatro que está en muchas ciudades del mundo en este momento, varias de Latinoamérica, varias de España y también en la Ciudad de México. Para los que somos de la Ciudad de México, podemos checarla en este momento. Me han dicho que la obra de teatro es mucho más graciosa que la película. A mí la película me gustó bastante, pero no he visto la obra de teatro. Entonces, básicamente de lo que trata la película son seis pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que llegan al consultorio del psiquiatra. Lo van a ver, pero descubren que no está en su consultorio porque fue algún tipo de congreso y entonces tienen que esperarlo en la oficina. Y básicamente el resto de la película es cómo interactúan entre ellos y cómo se van conociendo. Tenemos los trastornos más o las manifestaciones clásicas del trastorno. La persona que está obsesionada con los gérmenes. Tenemos la persona que está obsesionada con las cuentas. Una persona que repite todas las palabras que escucha o que ella misma pronuncia. Tenemos el obsesionado con las líneas que no puede pisar y necesita evitar pisar básicamente donde hay las líneas. Y tenemos a una persona con síndrome de Tourette. Y otra persona que está también tiene actividades, es decir, se persina de manera obsesiva y reza de manera obsesiva. Y el síndrome de Tourette, que es este síndrome en el cual la persona tiene movimientos involuntarios y muchas veces dice groserías o dice cosas asquerosas de manera involuntaria. Y estas seis personas se van conociendo, van platicando, van viendo cómo es la vida de uno y de otro y te permite entender de una manera bastante ligera y divertida qué es lo que tienen que pasar en el día a día y cuáles son las dificultades que tienen en este día a día. Lo que hace bien esta película, de nuevo, es que es bastante ligera, bastante agradable y nos permite conocer a estas personas y encariñarnos con estas personas que conocimos en esta sesión de terapia. ¿Qué es lo que no hace tan bien? Pues por supuesto el tratamiento, no hay ningún tratamiento farmacológico, no nos permite entender qué es lo que necesita hacer el paciente y el médico para ir superando el trastorno obsesivo compulsivo, que de nuevo no aparece en esta película. La segunda recomendación del día de hoy es una comedia que está aquí mismo en YouTube, que pueden rentar, que se llama Mejor Imposible o As Good As It Gets en el título en inglés. Es protagonizada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear, un actor que ya no ha aparecido tanto, pero en esta película hacen un maravilloso trabajo. De hecho, Jack Nicholson y Helen Hunt pasan a ganar el Oscar a Mejor Actor y a Mejor Actriz y la película ganó a Mejor Globo de Oro para una comedia. Esta también es una comedia. Y en esta película, Jack Nicholson es el protagonista, un hombre mayor que es escritor y que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Entonces él va en su vida diaria, tiene bastante dinero, tiene a su vecino que es Greg Kinnear, que es un artista, es un pintor y un día decide o va al restaurante que ha ido toda su vida y se enamora de la camarera o la mesera que es Helen Hunt. Esta película nos va introduciendo en la vida de estos personajes. Está muy basada en la relación que hay entre estos tres protagonistas y cómo se van haciendo amigos y cómo van generando una relación. Es superior la película de Mejor Imposible en el sentido de que nos muestra un poquito más a profundidad todos estos ritos y obsesiones que tiene Jack Nicholson. Desde su obsesión con los gérmenes y entonces tiene que llevar sus propios cubiertos al restaurante, que tarda casi media hora o una hora en llegar al consultorio de su psiquiatra, porque no puede pisar las líneas en el piso y tiene que ir saltando de un sitio a otro. También, por ejemplo, para ponerse las pantuflas, que tiene que hacer todo un rito antes de meter el pie en la pantufla. Y también un poco nos presentan el tratamiento farmacológico que él tiene que llevar para tener una vida mucho más llevadera y mucho más agradable. Además de esta primera interacción y este primer escenario del paciente con trastorno obsesivo compulsivo, tiene un segundo punto interesante, que es que el hijo de Helen Hunt tiene asma severo. Entonces ella se ve obligada a dejar su vida y muchas veces el trabajo para atender a su hijo, de nuevo con esta patología crónica. Y nos muestra también como un aspecto triste, pero muy real, es por diferentes cosas dentro de la película. Al principio no tiene dinero para pagar el tratamiento adecuado de ese pequeño, llevarlo con un médico altamente experimentado y después en la película ya puede hacerlo. Y el cambio que se genera en la vida de esta cuidadora, que ella es la cuidadora primaria del niño, pues es bastante importante, mostrando el efecto que puede tener a veces la falta de recursos en la atención de los pacientes crónicos y los pacientes con alguna enfermedad. Entonces es una segunda capa que muestra esta otra película. De nuevo, también es una comedia, por lo que lo que hace bien es de nuevo humanizar mucho a los personajes, mostrar cómo las interacciones sociales y los grupos de apoyo o las redes de apoyo de una persona pueden ayudar especialmente con las enfermedades mentales. También hace bastante, bastante buen trabajo en meternos en el trabajo, en la vida de esta persona con trastorno obsesivo compulsivo, mostrarnos algunas de las obsesiones, las dificultades, incluso los tratamientos farmacológicos. ¿Qué no hace tan bien? Algo que personalmente no me gusta mucho, pero es algo, una decisión que se tomó para esta película, es que el personaje de Jack Nicholson es muy difícil, muy desagradable, especialmente al principio. Esto podría, si no se ve con cuidado, podría presuponer o podría hacer que la gente que lo vea piense que un paciente con trastorno obsesivo compulsivo tienen este tipo de personalidades desagradables y difíciles, lo cual no es así. Hay de todo tipo de personalidades y de todo tipo de personas dentro de los que padecen este trastorno. Entonces pienso yo que mientras se tenga eso en cuenta, es una película bastante buena y bastante agradable. Y de nuevo, estas son las recomendaciones para este film. Tok Tok, que está en Netflix y Mejor Imposible, que está aquí en YouTube. Espero que le guste nuestra recomendación, avísenme si las ven, cuál les gustó más y cuál les gustó menos y por qué. También si tienen alguna otra recomendación, ya he empezado a ver las que me dejaron en videos anteriores, las voy a seguir revisando y más adelante haré, les transmitiré estas recomendaciones. Ha habido unas bastante buenas. Déjenme en los comentarios si tienen alguna otra sugerencia. Finalmente, agradecer mucho a los miembros del canal, a los que están suscritos. No olviden ustedes también suscribirse, si no lo han hecho, y darle click a la campanita para que les avisen de este tipo de videos. Agradezco especialmente a los miembros de Patreon, que siempre nos apoyan con donaciones especiales, especialmente a María Eugenia Sobrino y a José Celarayan, que han estado con nosotros ya muchísimo tiempo. Muchas gracias por el apoyo. Si ustedes también quieren apoyarnos en Patreon, les dejo el enlace en la parte de arriba y en la descripción del video. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.